Nuestra colega María Ester Ordóñez en Managua, Nicaragua, nos habla sobre la liberación de presos políticos en la administración del presidente Daniel Ortega. Efectivamente, este martes se dio en Nicaragua la liberación de 56 presos políticos. Según un comunicado que fue publicado por el Ministerio de Gobernación, que a continuación dice lo siguiente, el Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua da a conocer a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Amnistía número 996, aprobada por la Asamblea Nacional el 8 de junio del 2019, publicada en la Gaceta Diario Oficial, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, el martes 11 de junio del 2019, ha liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja a 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. Entre estos presos políticos figura la periodista Lucía Pineda Ubaun y también Miguel Mora, quien es director del canal 100% Noticias. En el caso de Lucía Pineda, a continuación vamos a dejar sus declaraciones, donde asegura que valorará con su familia si se va a Costa Rica, país del que también tiene nacionalidad o se queda en Nicaragua. ¿Tuvieron ese respaldo, sintieron ese respaldo del pueblo de Nicaragua? Sí, bastante. Fíjate, yo estaba bien aislada e incomunicada, desinformada. La única información que tenía era de mi familia, mi primo, ¿verdad? Que tenía tantas cosas, él el pobre en la cabeza, que no me podía dar toda la información. Pero sí yo estaba convencida de que Nicaragua estaba con nosotros, el mundo estaba con nosotros. Yo me alegré cuando llegó por primera vez y entró al Chipote la Cruz Roja Internacional. Somos libres para la gloria de Dios. Amén. El canal es del pueblo. El canal estuvo siempre y va a estar siempre al lado del pueblo. Y el canal estará al aire lo más pronto posible, cuando este gobierno lo regrese a sus legítimos dueños. Hemos sido víctimas de todas las violaciones constitucionales. Casi toda la constitución se voló a este gobierno. Además de la libertad de prensa, la libertad de empresa y la confiscación. 100% de noticias viene con mucha más fuerza, más revitalizado que nunca. Entre los liberados figuran también los jóvenes Brandon Christopher Lobo y Glenn Abraham Slane. Ellos fueron acusados por el asesinato del periodista en Bluefield, Ángel Gaona. Y también el día de hoy fueron liberados. Desde Managua, Nicaragua, les informó para Noticias Repretel en Costa Rica, María Ester Ordóñez.